Mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme empieza ya mujer no tengas miedo quizá para mañana sea tarde quizá para mañana sea tarde y como ese en qué lugar se enamoró de ti de dónde a qué dedica el tiempo libre pregúntale o que ha robado un trozo de mi vida es un ladrón que me ha robado todo y como ese en qué lugar se enamoró de ti de dónde a qué dedica el tiempo libre pregúntale, pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida es un ladrón que me ha robado todo arréglate mujer se te hace tarde y llévate el paraguas por si llueve él te estará esperando para amarte y yo estaré celoso de perderte abrígate, te sienta bien ese vestido gris, sonríete que no sospeche que has llorado y déjame que vaya preparando mi equipaje perdóname si te hago otra pregunta y como ese en qué lugar se enamoró de ti en qué lugar se enamoró de ti de dónde a qué dedica el tiempo libre pregúntale, pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida es un ladrón que me ha robado todo